Hola colegas Hola amigos, perdóname, un fin de semana duro Como duro ha sido también para el atletismo mundial Ya que ha muerto el neozelandés Peter Snell Una leyenda de nuestro atletismo Como muerto, por cierto, va a estar el canal Como no os suscribáis y no deis a me gusta a este tipo de vídeos Bueno, pues como decía, la noticia triste del fallecimiento Del corredor neozelandés, el metafontista Peter Snell Que moría en su casa en Dallas, Estados Unidos El pasado 12 de diciembre, a sus casi 81 años de edad Los hubiera cumplido esta misma semana, el 17 de este mismo mes Y moría por un infarto al corazón Llevaba ya bastante tiempo aquejado de problemas cardíacos Snell nació en Epucnake, en Nueva Zelanda, en el año 1938 Y en su juventud llegó a practicar deportes tan diferentes Como rugby, cricket, badminton, tenis Incluso donde llegó a destacar en su adolescencia Aunque finalmente fue gracias a su entrenador, a Arthur Lidiar Quien le convenció para dedicarse a pleno rendimiento En el atletismo, deporte en el que llegó a destacar Y de qué manera Campeón olímpico en Roma 60 Doble campeón olímpico de 800 y 1500 en Tokio 64 De hecho, es el único atleta que ha logrado este doblete El de 800 y 1500 en unos Juegos Olímpicos En los últimos 100 años El anterior que lo había logrado fue el británico Albert Hill En los Juegos de Amberes 1920 También lo logró eso sí El Bahreini Rasi Ramsey En el campeonato del mundo En este caso en un mundial En Helsinki 2005 Aunque ya sabemos cómo lo logró el ex marroquí Snell contribuyó a poner a su país a Nueva Zelanda En el calendario deportivo internacional De hecho, su oro en Roma 60 Llegó solo una hora después De que su compatriota Murray Hallberg Lograra el oro en los 5000 metros Además, Hallberg era compañero suyo De entrenamientos a las órdenes de Lidiar Por cierto, con esa final de 800 de Roma 60 Los comerciales de Adidas Regalaron zapatillas de clavos A 5 de los 6 finalistas Y todos menos Snell Corrieron con esas zapatillas Este lo hizo con unas zapatillas blancas Que le había fabricado su propio entrenador Azkul Lidiar Añadiéndoles un taquito de goma en el talón La explicación de Lidiar Era que, dado que Snell se entrenaba En una pista de césped Allí en Nueva Zelanda Y estas son más blandas Que la de ceniza del Olímpico de Roma Este podría hacerse daño Y, con estas zapatillas Puede imponerse al gran favorito de cada final A Roger Moynes Tuvo los récords mundiales De 800 metros 880 yardas De 1000 metros De milla Y de 4 por una milla Su récord del mundo De 800 metros 1'44'3 Lo hizo en 1962 Es todavía récord vigente de Nueva Zelanda Y lo hizo en pista de hierba ¿Vosotros sabéis lo que es correr 800 metros En 1'44'3 En pista sintética Y con las condiciones actuales? Pues yo tampoco Su marca es tal barbaridad Que el único atleta Que ha conseguido batir a esa marca De manera electrónica En cualquier tipo de superficie A lo largo de todos estos años Ha sido el año pasado El australiano Joseph Denk Que corrió en 1'44'21 Obviamente marca electrónica El récord de la milla Se lo batió otro mito de la época Como era el australiano Herb Elliot Por solo una décima También en pista de césped Aunque Logró mejorar el récord Todavía más En pista de ceniza Dejándolo en 3'54'3 Esta vez marca electrónica Se retiró Muy joven En el año 1965 Tan solo un año Después de su cima deportiva De los Juegos Olímpicos De Tokio Había sufrido una lesión De la que no llegó A recuperarse completamente Y se fue a estudiar A Estados Unidos Donde se graduó En la Universidad De California Davis Tras esto Se convirtió En investigador En el ámbito De las ciencias del deporte En el centro médico Southwestern De la Universidad de Texas Está considerado El mejor deportista Neozelandés Del siglo XX Tiene de hecho Una estatua En Cook's Gardens Cerca de su lugar De nacimiento Y escribió Una autobiografía Llamada No Buggles No Drums Algo así como Sin trompetas Ni tambores Bueno Pues con este Bituario Cerramos aquí No sin antes Por supuesto Desearos Mi amigo El Gorrino Y yo Una feliz Navidad Y nos vemos En la próxima Necrológica Bueno Esperemos que sea Un vídeo un poquito Más alegre Y por motivos Más Sí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pongan atención Porque inicia el vacilón Porque va a bailar el manzón Ponganme la cintura Con mucha sabrosura Baila una hora Por semana Y empieza la gordura Con este rico Baile del Santa Claus ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!